Hola, hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este nuevo video. En este video queremos compartir con ustedes un poquito sobre nuestros planes referente a nuestra estadía en Canadá una vez estemos allá y en particular para resolver una duda que en mayor medida se la formularon a Tatiana, sus amigas. Bueno, básicamente me estuvieron preguntando, ay gorda, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Te vas? Pero se desacomodaron, vendieron los carros, el colegio de los niños, desocupar la casa, la gente nos pregunta sobre el perro, porque nosotros somos un perrito, los papeles para el perro, sí, todo el tema de llevárnoslo, desocupar la casa, vender las cosas, regalar ciertas cosas. Vendimos prácticamente todo, ese es otro videito que tenemos pendiente para mostrarles y entonces básicamente me decían, sí, pero tantas cosas que hicieron, solo para dos años. Solo por dos años. Bueno, pero recapitulemos acerca del video anterior. En el video anterior les contábamos que Tatiana, los niños y yo vamos con permisos o visa por dos años. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que la empresa que me contrató elaboró el permiso de trabajo por esos dos años. Eso quiere decir que durante el tiempo que yo esté trabajando con esta empresa, máximo tengo dos años, a menos de que procedamos de las siguientes tres formas. Entonces, hay una que es conseguir otro contrato con otra empresa, la otra manera de extender ese permiso sería que la misma empresa haga una extensión o me extienda el contrato y la tercera forma es solicitar una residencia permanente. Bueno, como Álvaro les decía, existen básicamente tres formas de cambiar el panorama. Una, que la empresa actual le extienda el permiso de trabajo, permitiéndole así ganar experiencia laboral en Canadá y ganar puntos para pedir la residencia permanente más adelante. Dos, que otra empresa le otorgue un trabajo diferente, pero entonces de esa forma le extiende el permiso de trabajo. Lo que pasa es que tendría las mismas limitaciones. Sí, iría con las mismas limitaciones del permiso de trabajo actual, solo que con otra empresa. Sería como una extensión, si contrato con otra empresa. Tres, sería ya solicitar una residencia permanente. Que la residencia permanente es un permiso que otorga el gobierno canadiense para que usted viva indefinidamente en Canadá con ciertos deberes y beneficios que tiene un ciudadano canadiense. Es decir, obteniendo la residencia permanente, básicamente usted obtiene unos beneficios. Es tratado como otro ciudadano, tiene ciertas limitaciones también, pero ya puede acceder a ayudas del gobierno, acceder a créditos, acceder a la salud pública, que según me cuentan hasta los dientes te los puedes arreglar gratis. La seguridad social. Seguridad social, fondos de pensión y todo lo que un ciudadano común tiene en estos momentos en Canadá. Bueno, como les veníamos diciendo, entre las mayores ventajas de tener una residencia permanente está que puedes patrocinar a tus familiares para que vayan a vivir, trabajar o estudiar en Canadá. Como ya les decía, la salud es totalmente gratis y teniendo la residencia permanente tienes, digamos, acceso a la salud como si fueras un ciudadano. Como te digo, o sea, como les digo, hasta los dientes te los arreglan gratis. Y por último, pues, todas las ayudas del gobierno, seguros de desempleo, acceso a créditos, acceso a beneficios de compra de vivienda y todo eso. Bueno, por otro lado, está el permiso de trabajo abierto. Para esta situación, como no estás, digamos, contratado por ninguna empresa o ninguna empresa te dio el permiso. O sea, no está directamente con una empresa. Exactamente. Entonces, para ese caso también se puede hacer extensión, se hace de manera individual, es decir, usted mismo no tiene que ir tampoco a ninguna parte, lo hace de manera virtual, se mete a la página del gobierno de Canadá, solicita la extensión y también pues sigue el proceso y si todo es válido, te lo extienden por cierto tiempo. Quiero aclarar algo. Para hacer esa extensión de visa, tiene que hacerlo como por lo menos 30 días antes de que expire el permiso de trabajo que tiene actual. Bueno, en nuestro caso en particular, a futuro no buscamos realmente como erradicarnos en Canadá y no salir de allá. Lo que estamos buscando realmente es un sitio cómodo y seguro donde podamos llegar en cualquier momento porque nuestro propósito siempre ha sido empezar a viajar a través del mundo. Yo soy programador y se me facilita de alguna manera. Ya llevo cinco años trabajando remoto. Cuando llegue a llamar a tocar a ir a oficina, no sé cómo voy a hacer, pero eso les contaré después. Bueno, entonces lo que tenemos pensado hacer es inmediatamente que lleguemos, tratar de averiguar todo lo que más se pueda para solicitar la residencia permanente, aprender lo que tengamos que aprendernos, tener los papeles que tengamos, o sea, que sean necesarios y así de esta manera. Entonces, cosa que cuando vayamos a solicitar la residencia, ya al menos no lo cojan a uno. Uy, ¿cómo así? No. Ya tengamos todo eso adelantado y sea un proceso mucho más sencillo. Bueno, muchachos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que esta información haya sido de interés y si así lo fue, les pedimos, por favor compartan. Tal vez a otra persona le pueda ayudar. Nosotros estamos también, digamos, aprendiendo sobre la marcha y sería muy bueno que a otra persona no le toque de pronto sufrir como a nosotros. Bueno, suscríbanse, den muchos deditos arriba. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.